¡No! ¡Animales salvajes! Olvidé que... ...le temba las alturas. ¡Vamos! ¡Trepa hasta allá, Robby! ¡No! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Toma al alien ahora! ¡No! ¡No puedo! ¡No me obligues a hacerlo! ¡Sí, sube! ¡No, no puedo! ¡Sí, sube! ¡Está bien! ¡Me convenceré de hacerlo! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Ah? Parece un gorila salvaje. ¡Corre! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ayúdenme, niños! Alguien está en problemas. ¡Fuerta! ¡Escándanse! 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 ¡Aquí! ¿Te encuentras bien, Mono? ¡Robbie, roten! ¡Oh, no! ¡Yo estaba solo jugando! ¡Robbie! ¡Es el día del juego, no! ¡Incluso a Robbie Rotten le gusta el día del juego! ¡Sí! ¿Entonces a qué jugamos ahora? ¡Ya sé! ¿Qué tal al Bing Bang? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bing Bang! ¡Digga digga dum! ¡Bing Bang! ¡Digga digga dum! ¡No tiene sentido! ¿Qué más da? ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! ¡Ahora ven, ven! ¡Salta así! ¡Una vuelta y aplaudimos juntos! ¡Juntos! 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 ¡Aah! ¡Ay! ¡Aah! ¡Ya no sopporto más! ¡Ah! ¡Aah!